Súper Colmado Sánchez Continúa abaratando el costo de la comida diaria para las amas de casas Sánchez, es un colmado completo y repleto con todo lo que usted necesita Tenemos licores embutidos, todo en el mundo de los vegetales Calle Principal de Punta de Garza, teléfono 809-246-2379 Aprovecha nuestros especiales Recuerda, Súper Colmado Sánchez, visítalo Gracias